Hola, ¿cómo estamos hoy? Esto es tu canal Oriando. Hoy veremos 5 extrañas costumbres de bodas. Número 5. Zapatos del novio. En la India, la familia de la novia tendrá que robar los zapatos del novio, y este esconderlos en un lugar secreto porque si es robado tendrá que pagar una fuerte suma por el rescate. Número 4. Escupitajo. En Kenia, la tribu Masai tiene la costumbre de rapar la cabeza a la novia y es escupida por el padre en la cabeza y el pecho. Número 3. Llanto. En China, la novia tiene que llorar una hora al día durante 10 días, luego su madre, seguida por la abuela y así todas las mujeres de la familia. El llanto es símbolo de alegría por su futura vida. Número 2. Servicios higiénicos. En la tribu de Tidón, los novios no pueden utilizar el baño por 3 días, ni para bañarse ni para sus necesidades. De no aguantar, era mal presagio para la pareja. Número 1. Matrimonio con el perro. En la India, las mujeres feas son consideradas poseídas por malos espíritus. Antes de casarse con un hombre, tendrán que casarse con un perro o una cabra, para librarse de estos espíritus. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo con tus amigos. No seas egoísta. ¡Colabora!